Hola compañeres, bueno, por supuesto saludar la increíble jornada que hemos desarrollado en el día de hoy. Hemos sido miles en las provincias, hemos sido miles hoy cruzando el Puente Perredón, todo para reclamar algo tan básico como es tener un salario mínimo a la misma altura que la canasta básica familiar, ni más ni menos. Sabemos que venimos de un año y medio que ha sido muy difícil, sabemos que muchos de nosotros hemos perdido el trabajo en esta pandemia, hemos perdido el acceso a las pocas changas que accedíamos, sabemos que muchos de nosotros y de nosotras y de nuestros vecinos y vecinas dependen de lo que nosotros, de lo que nuestras compañeras cocinan en los comedores para poder zafar el almuerzo, para poder zafar la cena, para poder zafar la merienda de los pibes. Y esta pobreza, compas, no es de hoy, no empezó ayer, tampoco empezó el año pasado. Venimos hace 20 años pidiendo trabajo genuino y en contrapartida lo que tenemos es más desocupación y más precarización. Pasan los gobiernos, pasan los ministros y todos dicen vamos a transformar los planes sociales en trabajo genuino. Lo dijo Zabaleta cuando asumió. Pero nunca nos dicen cómo planifican hacerlo, cómo lo van a hacer. Nunca nos dicen porque no están dispuestos a hacerlo, porque nos siguen mintiendo en la cara. Para poder generar trabajo genuino hay que tocarle los intereses y el bolsillo a los ricos, a los especuladores, a los que se llevan millones y millones de dólares al exterior para desarrollar trabajo genuino. Tenemos que aplicar impuestos permanentes a las ganancias, a las grandes fortunas, no impuestos solidarios por una única vez, impuestos permanentes. Hay que decirle que no al Fondo Monetario Internacional. Hay que recordarle todo el tiempo que la deuda es con nosotros, que la deuda es con la salud, con la educación y con la vivienda y que es prioridad para nuestro pueblo tener tierra para vivir. Queremos que nos reconozcan como trabajadores y trabajadoras. Hoy no estamos acá pidiendo planes sociales. Hoy estamos acá pidiendo que se reconozca el laburo de la gente, pidiendo que se reconozcan las cuadrillas y las promotoras de género, de salud, pidiendo que se reconozca la limpieza y la urbanización de los barrios, pidiendo que se reconozcan las cocineras, a quienes cuidan a nuestras niñas y a quienes hacen el morfi para todos y todas. Hoy no estamos acá solo por nosotros, por los movimientos sociales. Estamos acá por cada trabajador que ve como día a día peor a su situación. No importa si es docente, no importa si es trabajador, trabajadora de la salud, si es empleada de comercio. Estamos acá por todos. Que no nos confundan, compas, con discursos falsos. Nosotros no somos esclavos del piquete. Acá todo el mundo se rompe el lomo para sobrevivir. Y la única posibilidad que tenemos de dar vuelta la tortilla es encaminarnos en una lucha mancomunada de toda la clase trabajadora para defender nuestro salario, para defender nuestros derechos. De otra forma, los de arriba nos van a comer sector por sector de manera dividida. No hay que abandonar la lucha, compas. A seguir en la calle, a seguir organizadas, prefigurando y construyendo hoy el mundo que está por venir. Un mundo que va a poner por delante la vida y no la ganancia de unos pocos, como el mundo actual, que solo genera muerte, pero que ya vemos, se está desmoronando de a poco. ¡Arriba los que luchan, arriba la clase trabajadora!